Hoy que me siento tan mal, voy a tomarme unas copas Pa' olvidarme de esa loca, que me quería desgraciar Ay, yo me los voy a tomar, como nunca me la tengo que zafar De mi vida no la quiero recordar, ay no, no, no Es mejor andar solo y tomando tequila Y que venga, y que venga el que quiera beber Hoy me voy de parranca hasta el amanecer Que me echen los perros que no tengo mujer Mucho menos a nadie que me quiera joder Y que venga, y que venga el que quiera beber Hoy me voy de parranca hasta el amanecer Que me sirvan de todo que hoy voy a revolver Pa' vestir y una vez me olvido de esa mujer No soy bello mi amor, pero soy tu rey Hoy me los quiero tomar, como nunca me la tengo que zafar De mi vida no la quiero recordar, ay no, no, no Pero sigo aquí clavado con la bebida Y que venga, y que venga el que quiera beber Hoy me voy de parranca hasta el amanecer Que me echen los perros que no tengo mujer Mucho menos a nadie que me quiera joder Y que venga, y que venga el que quiera beber Hoy me voy de parranca hasta el amanecer Que me sirvan de todo que hoy voy a revolver Pa' vestir y una vez me olvido de esa mujer Me olvido de esa mujer Siempre humilde